Presenta la información, ARENA, distribuidor oficial del grupo ARCOL. Le fuimos contando que la BTV ya tiene fecha aquí en Carmen de Patagones con el sistema que conocemos hasta ahora, ¿no? Que en definitiva la planta móvil que va recorriendo no solo Carmen de Patagones, sino que va a Villalonga, siempre tiene fecha por este tiempo de una de sus tres visitas que se dan durante el año. Pero nos comentaban que hoy a la mañana, luego de la visita del Ministro Donofrio y el anuncio que antes del fin de año íbamos a tener la posibilidad de tener una planta fija, un gran reclamo que se ha hecho desde siempre y en todos los gobiernos y que había podido canalizar justamente el Intendente Ricardo Marino con el Ministro. Se estaba a la espera de, bueno, a ver si se conocía, por ahí se especula en qué lugar estaría, si ya alquilaron, si no alquilaron, bueno, más o menos conociendo un poquito la historia. Pero nos decían que hoy a la mañana había estado gente justamente de la empresa Aplus dialogando con el Intendente. Es cierto y por eso, bueno, hemos hecho un trabajo de producción. Le quiero agradecer mucho a Claudia Lucero que nos ha permitido dialogar justamente con Marcelo Ferraro que es el gerente operativo de Aplus y bueno, nos va a comentar y vamos a poder confirmar cómo viene toda la tramitación para la planta fija de BTV en Carmen de Patagones. Marcelo, ¿cómo le va? Javier Cambarini, Pablo Fedorco, los saludamos. Hola, muy buenos días, Javier, Pablo, y toda la audiencia. Gracias por atendernos, muy amable. Bueno, Marcelo, ¿cómo viene la historia? Bueno, la verdad que es una linda solución también para la gente de Patagones que hemos pasado por diferentes etapas, ustedes las conocen todas hace años que está ahí. Bueno, que pudimos hacer en su momento la BTV en Viedma, luego con cada judiricción está delimitada. Bueno, hemos hecho de todo para tratar de encontrarle a lo mejor una mayor fluidez de atención, ¿no? Pero bueno, ahora ya con esta linda posibilidad de que se dé la instalación en forma permanente. Sí, correcto. A partir, digamos, del planteo de la nueva concesión, digamos, los aspirantes a dar el servicio han tenido que, digamos, imaginar algunas alternativas de ampliación y nosotros que venimos dando el servicio con una estación móvil hace un montón de años teníamos claro que la necesidad de Carmen de Patagones era tener una planta establecida, fija, todo el año con capacidad para hacer vehículos pesados también, que no podía ser atendido con la modalidad de la estación móvil que teníamos hasta ahora. Así que, bueno, vinimos en varias oportunidades acá y hemos tratado de encontrar una locación. Finalmente, logramos ubicar un inmueble que es apto para transformarlo en una planta de una línea universal que pueda atender todo el año las necesidades de inspección técnica acá en Carmen de Patagones. Esa es un poco la idea. Nosotros ahora estamos en una etapa de adecuación del inmueble. El inmueble ya lo tenemos en nuestra posesión. La planta va a estar ubicada sobre la ruta 3, la colectora oeste de la ruta 3, kilómetro 6.79. Esto es a poquitos metros del cruce con Juan de la Piedra. Es una ubicación de mucha comodidad para el acceso. Y, bueno, ahí estamos buscando contratistas locales que puedan, digamos, llevar adelante el proyecto que ya tenemos aprobado en la provincia. Marcelo, ¿cómo te va? Javier, soy. Buen día. Javier, un gusto. Y por eso, ahora que decís buscando contratistas locales, ¿cómo es el proceso? ¿Ya tienen el lugar? ¿Ya tienen la decisión de poner la planta? ¿Cómo sigue el proceso ahora? El proceso ahora, digamos, tenemos un proyecto ejecutivo aprobado en la provincia de Buenos Aires que tiene definido, digamos, las prestaciones que va a tener, prestaciones en las instalaciones y cómo es el diseño de la planta. Ahora estamos, digamos, terminando los planos de detalle y en el interín estamos contratando o estamos buscando presupuestar las obras que hay que hacer. Ya tenemos, digamos, algunos oferentes locales que nos van a elevar prontamente el presupuesto para comenzar las obras. Creemos que en 15 días ya tenemos que estar con los primeros trabajos de adecuación del lugar. Lo importante en esto es que hubo alguna demora producto de un cambio que implementamos porque el predio original requería de trabajos fundacionales que en esta oportunidad, digamos, no van a ser necesarios dado que, digamos, tenemos una planta o un galpón que, digamos, ya tiene servicio, tiene electricidad, tiene agua y va a tener, digamos, por esa razón, mucho menos tiempo de materialización del servicio de BTB. Es un buen espacio, voy imaginando, haciendo memoria visual, me puedo equivocar, metros más, metros menos, digo, pero es un buen espacio con accesibilidad, con alguna colectora que si bien es de tierra, pero por lo menos no es que uno tiene que bajar rápidamente de la ruta, digo, eso también se ha visto, ¿no? Digo, sobre todo el tránsito pesado, los vehículos pesados, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, el predio, propiamente dicho, tiene una amplia zona para el acceso de vehículos pesados, inclusive va a estar preparado para remolques y semiremolques, cosa que entendemos que vamos a tener poca cantidad por la naturaleza de nuestra verificación técnica. Claro. Pero desde el punto de vista del espacio que hay, de la accesibilidad, creo que es impecable. Incluso desde el punto de vista del uso de suelo, es decir, estamos en una zona de alta circulación y de buena accesibilidad, pero en un área industrial retirada de lo que es el casco urbano, con lo cual no vamos a generar ningún impacto ambiental ni interferencia en el tránsito. Eso es importantísimo. Y para que sepa la gente, lo vehicular es similar a la planta móvil, o lo vehicular mediano y liviano, digo, pero aquel que es por ahí el déficit que tenemos de lo pesado, ahí puede ser todo, colectivo, camiones, y me imagino, motorhome, todo eso se va a poder hacer cuando ustedes hablan de pesados. Sí, Javier, el tema es que nosotros venimos dando el servicio desde hace mucho tiempo y sabemos la necesidad que tiene Patagones, entonces lo que ofrecimos... Eso es una ventaja, Marcelo. Claro, por supuesto, porque el municipio y la gente que se ha arrimado al municipio, el vecino, reclamaba, digamos, la dificultad de tener que viajar hasta Bahía Blanca para verificar justamente los vehículos pesados, que no podían ser atendidos con la estación móvil. Entonces, lo que hemos propuesto a la provincia y que se nos ha aprobado es la implementación de una línea universal para poder cubrir todo el espectro de vehículos. Así que, en ese sentido, bueno, nada, es un avance enorme para todo el rubro de transporte de la ciudad, ¿no? Y también para el liviano, que a todos alguna vez nos pasó, que o fuimos tarde o tuvimos que hacer alguna reparación y que también teníamos que irnos hasta Bahía Blanca o arriesgarnos a esperar que vuelva la planta a sabienda de que podíamos ser multados. Digo, eso también tiene un doble sentido tener una planta fija. Por supuesto, por supuesto. Ahora, digamos, ya queda o va a quedar localizada la planta acá y, digamos, va a haber comodidad. O sea, hay un mecanismo de ordenamiento de vencimiento por número de patente que va a ser implantado porque cambia un poco el régimen de vencimiento cuando se pasa de una estación móvil a una estación fija, una planta fija. Pero eso va a ser simplemente la primera vez el reordenamiento y va a terminar siendo una ventaja porque, digamos, el vecino la va a tener acá a unas pocas cuadras la planta. Así que nada, es todo ganancia en definitiva. Bien. Marcelo, le hago una consulta. ¿Para cuándo más o menos se puede especular estaría en funcionamiento? Bueno, yo creo que va a estar para los primeros días de febrero en consonancia con el compromiso adquirido con la provincia. Teníamos 365 días desde la firma del contrato para la implementación de las obras. Bien. Bueno, el Ministro había dicho más o menos a fin de año, pero bueno, uno sabe a veces que en el gobierno fin de año puede ser octubre o puede ser febrero. Así que no. La idea es que por lo menos ya está la decisión política y el acuerdo con la empresa para que el proyecto se dé. Eso es lo más importante. La idea es que, digamos, vamos a hacer todo el esfuerzo. Hay, digamos, una realidad que uno no puede desconocer que es la dificultad, digamos, económica que está transitando nuestro país y que en realidad, digamos, este movimiento de precios y deslizamiento inflacionario hace que, digamos, tengamos incluso dificultades para obtener cotizaciones de los trabajos. Es decir, hay resquemor en todos los proveedores cuando cotizan por quedar, digamos, expuestos ante un corrimiento de precios. Eso también nos ha jugado en contra. Pero no obstante ello, estamos convencidos de que vamos a llegar a los plazos pactados.